El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, a un paso de la extradición desde Estados Unidos. El juez encargado del caso ha dado luz verde a la petición presentada por Panamá contra el exmandatario, acusado de malversación de fondos públicos y de escuchas ilegales a decenas de opositores, empresarios y periodistas durante su mandato. La decisión final está ahora en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Si bien la defensa de Martinelli ya ha anunciado que plantará batalla legal en forma de apelaciones y recursos para tratar de evitar la extradición. Martinelli huyó de Panamá en 2015, cuando empezaron a abrirse causas penales en su contra. Meses después llegó a Estados Unidos, donde presentó una solicitud de asilo como perseguido político. Actualmente está preso en un centro de detención de Miami.